Bienvenidos. Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión. El radio me ha salido casi en inglés. Y programa 160 de Sport & Gold, nada más y nada menos. Esto ya es... y más de 540 programas. No puedo definir ahora mismo porque no me acuerdo. Y acompañado de alguien que se ha hecho habitual y que voy a saludar en primer lugar para dejar al nuevo en el último. José Miguel Fernández Fernández. A pedidos rusos de toda la vida. Y está nada más y nada menos que en Pozo Blanco. Uno de los sitios más apreciados por mí y por mi familia. No solamente por el golf, del cual es profesional, sino por el jamón. No lo puedo evitar, José Miguel. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Pues nada, desde aquí. Hoy con sol, ¿eh? Aunque parezca mentira. Desde aquí, en Pozo Blanco. Y el que está en un invierno recién llegado y está recién llegado como nuevo y acompañado y en un entorno de bolas de golf y palos de élite, como debe ser, es mi amigo Pedro Martínez, que no se llama Pedro, sino Jesús, pero que todos le llamamos Pedro por una historia que algún día que se quiere contará. ¿Qué tal estás, amigo mío? Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos y aquí estamos encantados de tener una charla con vosotros que siempre aprenderé algo seguro. No, al revés. Yo aprendo de vosotros dos. Pedro ya ha hecho un programa en Mayacobá, al cual le hemos hecho una campaña ahora. Y ustedes pueden verlo otra vez porque es intemporal. Bueno, menos su juego, que no es intemporal. Ha ido a mejor. Ahora juega mejor todavía que Mayacobá del 9 de mayo del año pasado. Y también hicimos unos programas en Burros que esos nos salieron perfectos. Aunque hay un campo el que ya no es este, Saldaña. Curioso, ¿eh? Un buen campo que ya ha desaparecido. Bueno, tranquilos. Desaparecer no ha desaparecido. Tiene una orden de cierre temporal y yo creo que todos los jugadores de golf tenemos que defender que no se cierren instalaciones. Todo lo contrario, que se abran, ¿no? Pero bueno, están pendientes de una sentencia judicial y están en manos de la justicia. Sí, como siempre. Estamos en manos de la justicia y es lenta, pero segura. O en manos de la injusticia. No lo sabemos, ¿eh? Cuidado, pero bueno, ya lo hemos sabido. Hay veces que no se sabe cuál es el motivo, efectivamente. Pero bueno, hemos venido a estrenar a Pedro en estos programas de Sporting Golf que me ha costado, no se lo pueden ustedes imaginar. Le mandé un WhatsApp que yo creo que no ha sido tan pelota desde la primera intento de cita que tuve en mi vida. O sea, ha sido una cosa espectacular. Tengo que contar la verdad. Aunque parezca que juego mucho al golf, soy una persona muy ocupada. Y la verdad es que me prodigo poco en los medios. Porque llegué a los medios de una forma un tanto infiltrada, ¿no? Y la verdad es que me quedé porque tengo buenos amigos y tengo muy buenos amigos. Tú lo sabes, que me une con ellos mucha amistad. Aquí te conocí a través de uno de mis mejores amigos, de nuestro amigo Armenteros. Y la verdad es que no es que me prodigue mucho porque a mí lo que me gusta es jugar. Más que comentar y más que estar. Pero bueno, cuando hay que hacerlo también se hace. Así que aquí estamos para dar muestra de ello. Sí, Pedro y yo nos conocemos, no llega todavía el año. Nos conocimos en el Open de España. Eso es. Y fue, es decir, los nacidos en una década que no voy a mencionar. Pero grandiosa, por otra parte. Pues rápidamente nos damos cuenta de dónde estamos y dónde nos situamos. Hicimos buenas migas y ya enseguida estábamos haciendo programas y viendo cosas en común. La verdad es que ha sido muy sencillo. Oye, contarme. ¿Me visteis el campeonato del mundo de Match Play con premio? A mí me parece que es un premio, el único premio que no es dorado, sino que es de porcelana azul con encastres de jugadores de golf en blanco. A mí me parece sorprendente ese premio. Es distinto a todos. Parece una ensaladera más que un premio. Yo creo que el premio para ellos en sí es el cheque, ¿no? El talón que reciben los jugadores. Sí, sí. Es una cantidad ya muy, muy importante. Y claro que lo hemos seguido. Me imagino que la mayoría de los jugadores de golf han seguido, pues hombre, porque el Mundial Match Play es muy, muy interesante y se ven grandes partidos, ¿no? Y es la esencia pura del golf. A mí me encanta, me encanta verlo y sí que he disfrutado mucho este fin de semana. También de Borgeska. Es un torneo que es donde se ve realmente el uno contra el otro. El gol en estado puro. Las pizas más grandes y los golpes más espectaculares en el mismo hoyo. Tú has tenido en tu campo el primer campeonato de España de la PGA hace muy poquito. Fue en octubre, ¿no? Sí. Y ahí estuvieron los mejores españoles que pudieron estar. De buenos jugadores, incluido tú. Y ahí hubo un campeonato de Match Play. Sí, pero no creo que hubiera un Borgeska, ¿no? Dando por saco a Sergio García. Bueno, pues yo, Mariano, te tengo que decir que fue Cuchar. Ah, eso, Cuchar, perdón, perdón. Porque van a estar todos los... Matt Cuchar, sí, sí. Y este hombre ya se ha retratado. Vamos a ver, que Sergio no estuvo acertado es cierto, ¿no? Porque no estuvo acertado, pero hay que ser un caballero en el gol. En el golf hay que ser un caballero y lo mínimo que tenía que haber hecho, en lugar de irse a hablar con el árbitro, que se quedó retratado él mismo, es conceder el resultado, si o yo, porque era un pad de, estamos hablando de escasos 4 centímetros o 5. Con lo cual, yo no le veía sentido. Pero es que ya había metido la pata justo en Mayaková ganando el torneo y queriendo saldar a su Cádiz con 5.000 dólares o 6.000. Sí, es verdad. Cuando, después de hacer una protesta internacional, pues le ha tenido que soltar esos 50 o 60.000 dólares, ¿no? Yo creo que hay que ser un señor. Y eso que Cuchar tiene el beneplácito de la afición americana, ¿eh? No se nos olvide que es uno de los jugadores más seguidos y más admirados del circuito americano. Hombre, yo, por ejemplo, una de las cosas que sí vi en el vídeo, viendo las imágenes varias veces, no es ya solo el gesto de darle para meterla y no meterla, que luego es que no llega ni a meterla. O sea, pero de eso es como si ya se lo hubieses dado, ¿no? No, si da una, da la otra. Aunque ya hubiese perdido el hoyo, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? Es más el ser caballeroso en los principios básicos del gol. Vamos a ver. No son cosas... Hay pat que no hay que dar, ¿no? Un pat que es para la victoria, para que te ganen. Y aunque sea de 40 centímetros, pues no lo debes de dar. Pero ese pat, como iba discurriendo el partido, con los hoyos que iba arriba de ventaja, no tiene sentido no darlo. ¿Que Sergio lo hizo mal? Lo tiene claro, si ya lo sabe él. Pero luego no sabes cómo iría el partido. Unos quieren que gane un jugador, otros quieren que gane otro jugador. Pero lo que está claro es que Sergio lo que tenía que haber hecho es, en lugar de luego intentar aclararlo con el cadí del jugador, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, la clave es que luego estuvo a punto de eliminarle. Porque estuvo a punto de eliminarle. Pero esto a la gente lo que le deja es un mal sabor de boca, ¿no? Y yo creo que el jugador americano se ha retratado él solo por sí mismo. Sí. Yo me acordé de ti, Mariano, viendo la imagen. ¿Yo? ¿Qué he hecho? Yo lo concedo todo. Sí, sí. Porque cuando la última vez que he leído Sergio en el banque, dijiste un Sergio, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? En el programa, otro Sergio. Sí, bueno, es una variante nueva de Sergio. Son cosas que no se le quita que el otro no haya actuado mal. Además, como tú dices, que se ha retratado. Pero también Sergio creo que tiene su siente madurez de juego, de gol y de año como para mirar primero al jugador antes de hacer eso. Sí, lo que pasa que, vamos a ver. Que yo no lo discurpo, eh. Que yo para mi punto de vista, que si equivocas escuchas más que Sergio. Bueno, yo creo que hay un fallo compartido, ¿eh? Porque hay que ser honesto. Aunque nosotros defendamos un poco a Sergio, yo creo que lo hizo mal, muy mal, muy mal. Pero ¿qué ocurre? Que hay que ver también la tensión en la que están compitiendo al máximo nivel. O sea, porque nosotros, los amateurs, que nos jugamos un torneo normalito y hay veces que te sube una cosa por el pantalón que dices que me está pasando, que me tiemblan las manos. Pues imaginaros en esto, ¿no? Que tienes 800.000 cámaras detrás de ti, no sé en cuántos países se está viendo y que tú, pues has hecho esa chapuza. Y al final, ya no vale ni, es que me arrepiento, es que eso ya lo han visto en 200 millones de hogares, ¿entendés? Claro, lo que ha pasado, ha pasado. Entonces, ¿luego de qué sirve? Que graben ellos dos un vídeo como haciendo que no tienen problemas para el resto de las pruebas. Van a tener problemas porque estas cosas no se desolvidan, yo no me lo creo. Eso es un postureo que han hecho ellos dos. Pero tiene 39 años, macho, ya podría actuar de otra manera, ¿eh? Claro. Que otro más play así, y por casualidades, ¿no? Le toque, Sergio se va a acordar de eso. Hombre. Toda su vida. Y cualquier decisión que haya, va a tirar un poquito más de ingenio que lo que ha hecho el otro, porque el otro también no ha hecho bien, pero se va a acordarse eso toda su vida. O sea, que eso está ahí, es una espinita que se clava y que esa no sale. No. Esto, nosotros que simplemente lo estamos comentando, ahora me gustaría que penséis en la gente de las apuestas. Sí, eso ha sido, eso ha debido ser horrible. ¿Cómo están ellos? Es que no solo pensamos en el juego, en lo que ha pensado Sergio, en lo que... No, no, pero es que hay gente que estaba apostando cantidades muy gordas en el más play. Es que Sergio perdió ese hoyo, perdió el siguiente, que mentalmente es normal, y luego pierde de uno. O sea, que si ese hoyo lo gana, no, perdón, era para empatarlo, ¿no? Sí. Lo empata. Pero no lo pierde. No lo pierde. Claro. Podría haber ganado tranquilamente sin llegar a 18. Sí, efectivamente. Pero bueno, es un error. Es un error que... Que tiene una consecuencia. O sea, que realmente hay un antes y un después de ese hoyo y de ese hoyo, evidentemente, en la partida. O sea, luego tú puedes tener un buen día y te gana cualquiera. Pero has tenido un buen día, has jugado bien. Y luego, pues bueno, pues te ha ganado porque el otro ha pegado mejor a la bola, ha hecho más verdis, lo que sea. Pero es que perder por algo así es muy difícil de encajar. Yo creo que es muy difícil de encajar. No sé vosotros qué pensáis, pero... Es difícil, es difícil, muy difícil. Yo estoy con vosotros. Yo, para mí, nosotros aquí en Pozo Blanco, lo que es más play, todos los años tenemos una competición más play que lo que hacemos en una raida. Y yo desde chico la hemos jugado mucho. Y hay ciertas cosas que, a pesar de los años, están ahí. Y ya no compitan y van a matar, ¿no? Pero están ahí de decir, joder, que perdí esto como todo lo contrario, ¿eh? O sea, la mejor parte de mi vida es jugarle a un más play. Claro, y eso se te queda ahí, porque tú al final, Kevin Na venía jugando fantásticamente toda la semana, ¿no? Y le cogió Molinari y era como si se hubiera enfrentado con un jugador amateur. O sea, es que le dio, le apalizó. Pero es que le apalizó. Sin embargo, al día siguiente, pues se le había ido la magia. Es que esto es así, esto es el más play. Exacto. Oye, ¿os parece que hagamos una pequeña paradita y volvemos ahora en nada? Perfecto. Yo recordar una cosa. Sexto campeonato europeo universitario en Antequera Golfo. 23 a 27 de junio. Merece la pena. Un campo de 18 hoyos espectacular, en un entorno privilegiado. Yo disfruto mucho en ese campo, que iba a jugar este fin de semana, por cierto, pero se ha puesto a llover. No puede ser todo perfecto. En España ha empezado a llover y ha vuelto un invierno que no había existido, ¿verdad? Y estamos en una situación de abril aguas mil, acompañado de, ¿cómo era? Si marzo, mallea, mayo, marcea. Marzo, marzo y dos, abril, lluvioso, hace navajo, bonito y hermoso. Pues ya veremos a ver cómo sale mayo, pero ahora aquí hace frío. Sorprendentemente, hace frío. Así que bueno. Y iremos el fin de semana que viene, si Dios quiere, a dos hoteles. Dos hoteles estupendos, uno del 4 y otro de 5 estrellas, el convento de la Magdalena, un hotel espectacular de 5 estrellas con un restaurante buenísimo, y el hotel Antequera. Y no se pierdan el restaurante de Antequera Golf. Volvemos, pero ya, ya mismo. Denme, nada, un minutillo y medio a echar un vistacillo a los consejos, que les va a venir muy bien. Y volvemos. Chao, chao, chao. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz. 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración. En un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Bienvenidos a la segunda parte. Recordarles una cosa. Hay más campos. En Golf de Luz van a disfrutar. Yo a Pedro nos vimos la última vez que nos vimos en Valdez, ¿verdad? Y creo que ganaste el torneo, además. Bueno, creo que jugué bien. Ah, bueno, sí, claro. Es donde rematamos lo de la Copa España a medios de comunicación. Sí, sí, ahí lo ganaste. Ahí ganaste. ¿Añera Elena Jiménez? A nosotros nos dieron paella, a ti te dieron una copa, paella puro y de todo. Pero bueno, esta es otra historia que algún día encontraremos. Pero conste que si le ponen un poco de calefacción nos hubiera venido bien, ¿eh? Porque ese día ganado lo tuvimos. ¿Te acuerdas? El aire, el agua, el frío. Madre mía, qué frío pasamos. Yo llevaba una compañera que era chiquitrillo que decía que todavía estaba en época de temporada de enseñar piernas y llevaba unos calcetinites bajos y una minifalda y las piernas al aire. Creo que las recuperaron cuando llegó. No sé si exactamente no lo hicieron el boca a boca, la colocaron en un radiador porque tenía las piernas moradas. No, no, yo tan valiente no soy. Pero sí es cierto que en Valdezú coincidimos y es un campo muy divertido. Sí, sí lo ve, sí lo ve, sí se disfruta. Y tiene un restaurante estupendo que merece la pena que visiten. Igual que también tiene Green City Gold. Hacen muchos torneos en ese campo. Nosotros hemos grabado varios y hemos participado en la grabación de varios. Y merece la pena. El próximo torneo lo tenemos ya mismo. Se lo voy a comunicar en cuanto lo sepa. Contarme, estábamos hablando de un torneo, de un torneo match play. ¿Sabéis? Yo no he jugado nunca a un torneo match play. Es una cosa que tengo ganas de hacer. No me ha tocado. No sé. Pues te voy a decir una cosa, Mariano. Tienes que empezar a jugarlos ya porque es la sensación más bonita que hay en el mundo del juego. Yo creo que me ha ganado y he perdido hasta el 18. Yo que dejo mucho que desear cuando me calientan los cascos. Algo que ocurre con facilidad en determinados momentos. Yo creo que me hacen lo del tema de Sergio y yo le doy directamente con el palo. Y no me ando con tonterías. No, pero eso es en otros deportes. Directamente a las rodillas que así lo maltratas y machacas bien y fuera. Y hemos quedado... Bueno, a mí es una modalidad que me gusta mucho. He disfrutado los torneos que he jugado. Me ha encantado y cada vez que puedo juego un match play. Yo nosotros aquí, como te he dicho antes, en Pozo Blanco. Aparte de celebrarse el match play este que ha sido el campeonato más importante que se ha hecho aquí en Pozo Blanco. Y encima es match play. Yo este año el torneo mío de la tienda ha sido match play y lo hice de la misma manera. O sea, grupos de tres o de cuatro porque no cuadraron todos los que tienen que estar. Claro. Pero eliminar un grupo de tres o de cuatro, pasan una líquita entre ellos y eliminatoria directa. Y una persona que llegó a jugar semifinal, se jugó a hacer cuarto puesto luego, que está acostumbrado a correr Ironman, triatlones... Que es un tío deportista, ¿vale? Y me lo dijo José Miguel, para quien te diga que el gol no es deporte, le dices que una persona que ha hecho meses y se han sido dos o tres Ironman, triatlones, no sé cuántos, estoy reventado. O sea, no tengo más fuerzas para seguir jugando al gol. Y eran nueve hoyos, pero claro, eran tres partidas en el mismo día con tres rivales totalmente diferentes. Y la tensión que te acumula en nueve hoyos es que en dieciocho hoyos cansa. Y dices, pero es que dieciocho hoyos de gol cansan menos que en nueve hoyos match play. En nueve hoyos match play es, como decía un jugador que vino a dos profesionales, no es apto para el cardíaco. ¿Por qué? Porque tú terminas de jugar nueve hoyos y a la media hora o a los veinte minutos estás jugando con otro y cambia totalmente el juego, la situación es nueva y tienes que estar al 200% en cada momento. Yo lo que veo es que es mucho más rápido, es un match play mucho más rápido que un torneo normal de esos que te meten a los aficionados que tienes que estar cinco horas o seis y esperando, es mucho más rápido. Pero el estrés, la tensión es mucho mayor. José Miguel los hace de nueve hoyos, pero tened en cuenta que en el mundial match play han jugado dos rondas cada día. O sea, se han metido 36 hoyos por el pecho. Y no se os olvide otra cosa muy importante, que si hubiera sido a la ronda del Jao, Kevin Kirchner no hubiera ganado el torneo. Bueno, ¿en qué suerte cuál es? La suerte es que el primer partido que hubo, Walter, le dio un pelo al paisano. Pero luego, como era clasificatorio, pues él entró y por mérito propio y por su buen juego ha conseguido ganar la competición. Pero si hubiera sido al KO, no hubiera podido llegar a la final, evidentemente. Ha habido discusión con eso, ¿eh? Si acepta o directamente al KO, ¿no? A mí me gusta mucho directamente al KO, mira. Si pasas... 18 años por 18 años, ya está, lo que hay. Sí. A mí es lo que me gusta, pero posiblemente en un campo pequeño como el que tienes tú, pues meter rondas de tres, parece que puedes meter incluso más jugadores en la partida, ¿no? Hacer pasas a más jugadores. A nivel amateur, es bueno hacerlo en un grupo, te digo por qué. Porque el amateur paga a un Greenpeace lo que quiera es jugar. Y si se lo hace 9 hoyos o 18 hoyos y eliminatoria directamente, jugar 18 y se va para su casa. Sin embargo, el Greenpeace o el que tú cobras no es para 18 hoyos. Es por una competición que dura dos, tres días. Entonces, evidentemente, el que llega por la mitad es el término intermedio. El que llega a la final, pues es el que se ha encontrado, ¿no? Se lo ha ganado. Pero por lo menos a lo que es hacer una liquida entre uno y otro, pues ayuda a que el amateur por lo menos juegue su... Bueno, en este caso aquí 18 hoyos, dos rondas de otra vez, de 9 hoyos y en campo 18, 18 hoyos, ¿no? Pero ya juega más y entonces como que se va más satisfecho de que ha pagado. Sí, claro. Pero bueno, ha jugado, ¿no? Ha jugado. Bueno, al menos le ha cundido un poco más, ¿no? Es un hecho deporte. Es un socio. Pero mirad, aquí se juega todos los años en Mataleñas, que es un club también de 9 hoyos de Santander. Y se juega al máster de Mataleñas, que es la prueba posiblemente de las más bonitas que se hacen en el club. Y cuando las jugábamos, las jugábamos al CAO y la verdad es que también es muy interesante. Es muy interesante, pero jugábamos al CAO, pero jugábamos al CAO 18 hoyos, ¿vale? Dábamos dos vueltas al campo. Hombre, 18 hoyos si llegas al final, si te ganan de 3 a falta de 2, pues llegas donde llegaste, ¿no? Ya está. Nosotros aquí, la raíz que hacemos nosotros aquí en Pozo Blanco, que solamente juegan los 12 primeros clasificados de la regularidad de todo el año, es a 18 hoyos. Claro, es normal. Son dos días pareja, no, tres días pareja y un día individual. ¿Y este año qué seleccionaste? ¿A Mariano para jugar con el equipo? No me importaría, no me importaría. El año que lo patrociné yo, la extra, yo fui capitán y entró uno más. En vez de, pero aquí los capitanes juegan y yo no podía jugar, no me dejaron jugar. No, tú eres pro, tú quitas. Pero la próxima vez que lo patrocine va a ser tú el capitán, Mariano. Venga, trato hecho. Me voy para allá. Además, ese campo me gusta mucho y disfruto mucho en el campo de Pozo Blanco. A mí me parece un campo estupendo desaprovechar. Llanito. Porque lo conoce muy poca gente. El capitán, Mariano, me parece que son unos sobres del jamón ese fantástico, pues a mí me los envías por correo y ya está. Yo voy a ir a recibirlos a seguro, a donde haga falta. No, te mando un frasquito de olor, que jode más. Nada más que el frasquito con olor y ya está. Es temible. Mariano, ¿le enseño el tapa que tengo aquí del hongo de la orza que lo enseñé el otro día? Sí, sí. No, 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 no. Es buena señal. Es buena señal. No, es que es un campo, o sea, cuando hablas de campos, ¿no? El entorno precioso, tal, privilegiado, la gastronomía, tal, la facilidad para jugar, para todo tipo de jugadores, ya sean profesionales, amater, es que Pozo Blanco es así. Y tiene una gastronomía estupenda, tiene unas calles anchísimas, para perder una bola hay que hacerlo con beneplácito de la Guardia Civil, porque si no te la devuelve la Guardia Civil, se hace falta. Está en medio de esa de Europa más grande. Es un entorno estupendo y es poco conocido ese campo, muy poco conocido. El primer campo municipal de España. Mira, que esto lo tenía preparado, ¿eh? Lo tenía preparado. Y además te regalan, a la que habrá de jugar, te regalan cosas. ¿En qué año se inauguró? En el 82, en marzo del 82. Tú fíjate, ¿eh? Además está registrado por la Federación Española. Como el primer campo municipal. Como el primer campo. En ese año hubo tres. Estuvo el nuestro, creo que fue el de allí del norte, que tengo entendido, y La Cañada. En el mismo año. Pero el primero fue el de aquí, el primer campo. Y te damos el documento que acredita. Te damos el documento que lo acredita. O sea, pero sé yo que había ahí tal, y digo, bueno, ¿qué crees que diga? Esto está aquí acreditado, o sea, por algo será. A ver si es verdad que es verdad. Te puedo mandar, José Miguel, una foto de una placa de un campo de golf. A ver si coinciden las fechas o no. Vale, eso es buena idea. Sí, de allí. No, es que no sé, en el norte, en Salamanca puede ser. Hay otro que está hecho. En el norte hay uno. Es que no me acuerdo ahora el nombre. Yo creo que Mataleñas es de los más antiguos. Municipal, ¿eh? Municipal, sí, sí, estamos hablando municipal. Porque hay, por ejemplo, aquí es de Córdoba, creo que del año 76, pero no municipal. No, y nosotros esta semana, que María no lo sabe, yo he estado jugando. Pues antes estuve jugando Zarau, y es el campo más antiguo de la península, posiblemente. Pero luego los otros campos, pues vas viendo, pues por fechas. Yo creo que lo más importante para el jugador le preocupa menos de la antigüedad del campo, sino cómo se encuentra el campo. El estado, el estado, evidentemente. Eso, cómo está el cuidado, si es un campo fácil para el jugador amateur, si es un diseño complicado. Todos sabemos que depende de quién haya diseñado los campos, pues el amateur va a disfrutar más o menos. Más o menos, bien tirón. Diseños de Pepe Gancedo te dejaban jugar de una forma muy divertida. Y hay otros diseños de otros jugadores profesionales que son más complicados, porque hacen campos complicados, evidentemente. Sí, sí, eso es lo que pasa. Aquí en Andalucía, en Granada, que tienen, vamos, Marvilla, Santa Clara, Marvilla. Santa Clara, Granada, perdón. Ese campo tiene de negra. Y, por favor, no hace falta tampoco machacar tanto. Hay que diseñarlo para profesionales, estamos de acuerdo, ¿no? Si tú quieres que un campo se valore, pues que te traiga una prueba profesional es muy importante. Pero también, al final, que mantiene el campo al amateur. En mayo, voy con mi familia a jugar ese campo y a hacer algunas cositas que ya os contaré cuando llegue el momento. En mayo, a Santa Clara, Granada. He jugado Santa Clara, Marvilla. Es un campo muy duro, porque es... Muy, sí. Pero también vamos a jugar Santa Clara, Granada. Pues qué bien. Sí, oye, es lo que tenemos. Los campos movidos me gustan, ¿eh? Yo reconozco que los campos movidos me gustan. Sí, yo también disfruto. Los campos no se agradecen, pero los campos movidos me gustan. Oye, darme un momentito y volvemos ahora y seguimos hablando de campos de Zarau, de Baso Zaval o Baso Zaval. También has estado, ¿no? Y hablamos un poco. Pero yo recuerdo dos cosas. Río Cerezo. Anda, que tú y yo no nos hemos tomado un chuletón en el Río Cerezo. Espectacular, Pedro. Me voy el jueves que viene a Río Cerezo. Bueno, pues fíjate. Saluda, Ander. No, ya he hablado anoche con él. Ya le dije que me voy a ir a jugar la prueba de Asgol que tienen en su campo. Eso quiere decir que ya tengo más de 26 años, como habréis notado. Bueno, pues disfrútalo, pásalo bien como lo pasamos la última vez. Y, oye, un campo que es el trigésimo y trigésimo primer campeonato de la PGA. Es por algo, es un campo para cualquier jugador. La verdad, se juega muy, muy bien. Nosotros lo jugamos, yo no lo conocía y creo que Pedro tampoco. Y nos encantó y me he quedado con ganas de volver. Qué pena, no... Yo es que como tengo menos de 26 años, pues no puedo ir a jugar a ese torneo. Es la faena. Pero si no, iba contigo, ¿eh? Y ahora me voy a todas las pruebas de Asgol. Ay, a piñón fijo. Haz de bien. Y si quieren además ustedes comprar una propiedad en Río Cerezo o similar o cercano. O en Antequera. Por cierto, en Antequera se me había olvidado algo que tenía que contarles. Ah, sí. Oye, a mí me ha sorprendido Antequera porque como tiene recogida de aguas, que lo estábamos hablando, el cuidado del campo. Lo hablaba con Víctor y lo hablamos en un programa también con José Miguel. Tiene recogidas de aguas de pluriales. Está verde. O sea, en pleno invierno, en diciembre, en enero, en febrero, un campo que está verde. Que normalmente tienen un color cobrizo y... No, no, verde, completamente verde. Una cosa espectacular. Y no estamos hablando de las palmas de Gran Canaria, sino al fin y al cabo está en montaña, ¿no? Y se nota. Cuando cuidas bien el campo, te lo agradece y te lo agradece muy bien. Y si quieren una propiedad ahí, en Antequera, en Málaga, en Madrid, en Barcelona, Centro 21, y específicamente Centro 21 Antilla, sin duda la mejor franquicia de Centro 21 en la península ibérica, se lo puede perfectamente encontrar. Como si quiera comprar un campo de golf. Que haya alguno en venta. Algún día tenemos que hablar de eso. Cuídense. Volvemos ahora mismo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greenseedecol.es o en el teléfono 949-870-170. Centro 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara, España. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Cada vez más largos tienen que ser los programas. Lo que estaba diciendo José Miguel. Les tengo que comunicar cinco cosas. Bilby House, el mejor y más grande campo de 18 hoyos único en Andalucía, de pitch and pot. Ven al madera, merece la pena. Segundo, que lo voy a mirar, Dublin House, que ya llevamos 73 ediciones. No se lo pierdan cuando vengan a Guadalajara. Que Pedro se lo perdió, que yo le iba a invitar a comer y no vino. Pero bueno, esto ya lo tengo apuntado en la lista negra. Lo que pasa es que en la lista blanca tiene tanto que no le puedo decir lo de la negra nada más que en vivo y en directo. Hablar un poco de fútbol para que no se nos olvide que existe el fútbol como deporte rey en España. Campus de fútbol San José y Madaleno. Lugar, Cantabria. Del 1 al 15 de julio y del 16 al 26 de julio. Todos los detalles en campamentodefútbol.com Y bueno, y un elenco de entrenadores además de ellos dos que están personalmente en el campamento y su hijo tiene entre 8 y 16 años, 17. Les va a merecer la pena y ahí van a aprender una barbaridad. Juegan al golf. De eso no van a aprender mucho. Es que juegan con ellos, que a mí me ha pasado. Y entonces son de la misma categoría jugando al golf que yo. Pero de fútbol, ¿qué les voy a decir? Se lo van a enseñar todos, con diferencia. Y por último, no, por penúltimo, esto, la bestia. En Cabanillas Golf. Un campo de 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas como no vayas por el centro. Pero un gran campo. Yo soy socio y a mí me gusta mucho jugarlo. Lo que pasa es que últimamente le he pillado manía y me enfado cuando pierdo más de dos bolas y me voy. Pero, bueno, esto suele ocurrir en el hoyo 14, más o menos. Y por último, mi negocio web, que lleva las redes sociales y las páginas web de Arte Nogal, de Río Cerezo, de la fábrica de Mesasillas, de Puma 4, de Guadalpín Manús, las mías propias, la de Hotching Golf. Todo un emporio dentro del mundo de las páginas web y de las redes sociales. Merece la pena que contactes con ellos. Y ya solo me queda uno, ¿eh? Soy golfista, que he dicho que eran cinco, pero son seis. Soygolfista.com.co. Nuevo artículo mío, ese no hace falta que lo lean. Y me ha salido bien, ¿eh? Pero todos los demás son buenísimos, ¿eh? Desen de alta en soygolfista.com.co, ¿eh? Señoras, señores, ya volvemos con estos señores, que es que se me han juntado las recomendaciones. Habías jugado también Vaso Zaval y estabais discutiendo, antes de que entráramos, mientras que veíamos también nosotros los consejos, bueno, discutiendo no, haciendo una charla amigable acerca de si era en Santander o era en Pozo Blanco, donde en el 82 se creó el primer campo, pero que indudablemente el campo de José Miguel era el campo más antiguo y además público, que había sido dado de alta con un gobierno comunista en ese momento. Que mira que eso es difícil, ¿no? Yo creo que ellos acabaron, ellos acabaron, si es cierto que acabaron antes que Mataleñas, y por eso dice que lo tienen acreditado en la federación, seguro que es porque con la OZ fueron capaces de quitar las hierbas altas primero. Claro, ahora lo entiendo, ¿por qué? Entonces, por eso, pero solo por eso, ¿eh? Mira que en una desbrozadora normal hubieran ido al mismo ritmo que nosotros y hubieran acabado parecido. Con esa ventaja, macho, es verdad. Yo he decidido, José Miguel y yo, que indistintamente de quién sea el que está primero, lo importante es que se hagan campos públicos, que se hagan sitios donde actúan los niños, que se hagan escuelas de gol, que los profesionales tengan muchísimo trabajo, que consigamos que el gol realmente sea público, pero que sea público de verdad, ¿no? Que se hagan en las escuelas, que se hagan los colegios, que se pueda hacer como una segunda actividad. Y lo más importante de todo, que van a estar en un... Por favor, que dejen las videoconsolas, que se pongan los niños a jugar de una vez. Que estamos haciendo maquinitas y los niños siempre tienen que jugar. Y de verdad, que juegan al gol. De verdad, a ver si en este programa conseguimos todos que la gente se entere que un niño va a ser mucho más feliz pateando con cuatro amigos en un patín green, echando una competición entre ellos, que estando horas y horas pegado a la videoconsola o al móvil. Si nos da la dirección IP de su hijo, le hackeamos y acabamos con su consola y le hacemos jugar al gol. No se preocupe. El chito también te da el vuelo. Seguro que ahí tendrías 500.000 padres... Dispuestos a ello. ...petándote sus imágenes y petándote la web. Yo se lo hago a mi hija y se enfada. Pero bueno, esta es otra historia. Yo a la mía no se lo puedo hacer, ¿sabes por qué? Porque es la que me lleva a los temas informáticos. Entonces es ella la que me bloquea a mí. Claro, claro. Está matado. ¡Joder! Yo estoy peor. Yo estoy peor. De eso no vamos ni a hablar. Bueno, pero es verdad. Todo tiene su época y la necesidad... Yo creo que es que a mí mi hija con 9 años está metida en el mundo de la informática desde que tenía año y medio. Y es que es lógico, ¿no? Pero sí es cierto que les dé el aire, que salgan. Nada más bonito que un campo de golf. Tú tienes, José Miguel, un tema que habéis tenido, que lo hablábamos antes de empezar, que suspender y pasarlo la semana siguiente. En el cual un niño lleva a un amigo y así se entretienen y juegan los dos y tal y se aficionan al gol. Exacto, la fresca, la iniciativa esta que tiene la Federación Española. Pero en junio, solamente en junio. Y algunos padres me han dicho, ¡Joder! ¡Qué pena que no pueda ser! Porque mi hijo ya estaba ilusionado ahí con un amiguito que iba a ver y tal. O sea, que la reacción ha sido muy positiva entre los niños. Entre los adultos lo has dicho. Vale, tal. Pero los niños están muy motivados porque el problema que hay con el gol es que en su clase es el único que hay. Entonces, como que se sienten un poco rechazados. Porque, claro, según tal los amigos, hablan de fútbol y hablan de fútbol. Pero el de gol no puede hablar de lo que ha hecho este fin de semana o del campeonato que ha jugado porque su amigo no juega. Entonces, por ese motivo, más o menos, pensé en hacerlo exclusivo para ellos y que a ellos se sientan importantes de que están consiguiendo que vengan sus amigos, pero el amigo del otro amigo, mi amigo, el amigo de mi primo, y se junten allí a pasárselo bien y a jugar. Yo mi hijo va, tiene cuatro años para cinco, y el grupo suyo son cuatro niños de cuatro años para cinco. Estamos hablando de segundo infantil. Gol, gol, al final, media hora. No echar la hora, vamos, ni por asomo. Pero a ellos se lo pasan bien jugando. Y ven el gol como un juego, como una división. Y es como hay que enseñar a los niños, a que se lo pasen bien haciendo deporte. No tanta técnica, no tanto... Aparte que la técnica te lo pide el niño de forma que va jugando. No hace falta que tú le digas, tienes que hacer esto, sí, porque sí. Primero que pasárselo bien. Y como tú has dicho, se pasa mejor echando un patidín de juguándote una Pro-V... Claro. ...que jugando la videoconsola. Yo creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Y la verdad es que el futuro del gol está en los niños. O sea, a mí, por mucho que me digan, mira, quiero traer... Oiga usted, señor, tráigase a un amigo, señor. Pues mira, usted es muy difícil de captar ahí. La clave son los niños, las juventudes. Mariano, como es un niño, pues que lleve cada vez a un amigo al campo. Y ya está. De su clase. Sí, cuesta, eh, cuesta. Hasta de mi clase y de mi categoría. No, cuesta, cuesta. Yo he intentado y he llevado algún amigo, algún incluso que en paz descansa, que murió hace dos años, va a ser ahora. Y sí, tal, pero la vergüenza. No es que luego salir al campo, luego dar clases a mi edad y tal, que era la misma que la mía, por cierto. Eso retrae al... Un poco más mayor, que yo ya estoy entrado en años, pero un poco más mayor, los seniors ya, o super seniors, si se animan y van con un amigo y tal, ahí sí ya. Porque ya haces un grupo de amiguetes. Si el campo tiene buen precio, te vas aficionando y aprovechas tus mañanas, dos, tres o cuatro mañanas por semana a jugar. Tienes ahí un circulito, te quedas a comer un día o te vas a tomar una cervecita con los amigos. Y ahí sí, ahí sí yo creo que se va haciendo. Yo he visto mucha gente así. Pero con los de mi edad, 10 o 15 años por debajo, no es tan fácil, no es tan fácil de llevar. Pero tener en cuenta que también se han hecho grandes jugadores de niños que pasaban su vida y su verano dentro de un campo de gol. O sea, que les dejaban los padres a las 10 de la mañana con la mochila, con los bocadillos y les venían a recoger a las 6 de la tarde. Y estaban dando bolas, aprochando, pateando, jugaban nueve hoyos, no sé qué. Entonces al final es de donde salen también los jugadores. Yo empecé a jugar al gol porque mi padre escogió en el restaurante del campo de gol. ¿Ah, sí? Pues tuve una situación complicada y se metieron en esa aventura y se metieron y cogieron el restaurante del campo de gol. Yo tenía 6 años. Yo estaba allí todos los días. Claro, y te hiciste pro, ¿verdad? Y me hice pro. Y yo, bueno, a los 10 años cuando nos fuimos de allí, yo el campo de gol está a 3 kilómetros de Pozo Blanco. Tentando con 10 años y tal. Que yo veo niños de 10 años y digo, imposible. Yo me ponía en el cruce para subir al campo, hacer deos para que me subiesen. Gente que iba al campo, que me conocían de mi familia, me dejaban allí en la orilla de la entrada, me iban dando hasta el campo, que estaba a lo mejor a 200 o 300 metros, estaba ya al entrar al club. Jugaba y luego me bajaba con un socio. Pues claro, si es como todo. Vamos a ver, que es que... Y no ha pasado nada. Debe ser así. Debe ser así. José Miguel, es que, vamos a ver, luego esto es proporcional a las horas que has dedicado y dices, no, a la habilidad que tengas. Bueno, para llegar a ser jugador profesional, lo que tienes que haber tenido es un palo en la mano desde pequeñito. Lo normal, tener un palo en la mano desde pequeñito. Luego habrá jugadores con magia. Y eso ya no te lo da el set que tu padre sea pro o no, pero imagínate, por ejemplo, el maestro Ramón Sota, fallecido. Sus hijos son todos jugadores profesionales. Gaby, Toñín, Ramón, todos son profesionales. ¿Por qué? Porque en su casa lo que veían era gol. Cada día, cada experiencia que tenían era gol. Entonces, es muy fácil llegar a ser jugador profesional si empiezas desde niño. El problema es empezar a los 35 años y encima que no te haces jugador profesional. Pues mire usted, es que ha llegado tarde. Muy tarde. Es que ha llegado para nadar. He aprendido a nadar a los 52. Pues mire usted, no va a ir a la Olimpiada jamás, por mucha parte que tenga. De todas maneras, la pregunta del millón... Yo te lo digo a gente joven que empieza a jugar que el primer objetivo para cuando se empieza a conocerla es pasártelo bien. Claro, hombre. Pero, José Miguel... Lo primero es que jugar al gol no va a jugar nunca. Si hubieras tenido consola con seis años habías jugado al golf, esa es la pregunta del millón. Te respondo yo. Yo creo que no. Sí, porque empezamos en 2009. ¿Sabes cómo te... O sea, que yo empecé tarde, Mariano. Ah, bueno. Yo la maquineta que teníamos era el Tetri. Claro. Claro, claro, es verdad. A ver, yo os voy a dar un ejemplo que además de esasido, yo no sé si tú has coincidido, José Miguel, con él, me parece que sí, Carlos Vélez, de Panamá. Carlos Vélez tiene una historia, ya tiene... No voy a decir las décadas, pero tiene unos trienios, como decía mi padre. ¿Sabes cómo llegó al golf? Empezó a jugar en la consola, en la Wii. Y cuando hacía menos ocho en la consola se pasó al golf sin profesores, directamente. Y ahora está en Handicap, 15. Y lleva tres años jugando. Curiosa manera, también en la consola te puede ayudar a colocarte en el golf. Y además con una edad avanzada, hablamos ya de estar madurito para jugar al golf. No, no, yo sabía que el golf era mi deporte. Yo lo sabía, de toda la vida. Porque además el primer día que fui a jugar a golf, el primer día, a dos kilómetros del campo me pegué la bofetada con el coche y volví con los palos nuevos a casa en un taxi. Y dije yo, esto es mi deporte, fijaos. Y no se estrené. Recuerdo que dice mi padre, ah, pues poco hasta ahora. Y tampoco. Y tampoco, efectivamente. Pues yo creo que lo podemos ir dejando ahí, si os parece. A mí me gustaría incluso que contarais más esas cosas que son las realmente divertidas de ese anedotario en algún otro programa, sea ad hoc o sea de madera, lo que queráis, a mí me da igual. y esto, y que vengáis más. Yo lo estoy haciendo porque José Miguel, cuando lo llamo, tiene la decencia y yo estoy absolutamente agradecido a responder a mi llamada y a aparecer. Pero Pedro, me ha costado tanto que yo le agradecería que de vez en cuando aparezca en este medio humilde, sencillo, y perseguido por otros medios, por cierto. que venga con nosotros. No quiero que aparezca yo aquí ni el bueno ni el malo de la película. Pero tengo que decir la verdad. Venga, vale. Es que no tengo tiempo. Sí, eso es verdad. No tengo tiempo. Y además, no me gusta comprometerme con nadie. Soy así, lo siento. Y tú me conoces, Mariano. Lo sé, lo sé, lo sé. Sabes que yo he dicho siempre, no me gustan los compromisos. Pero no quiero compromisos ni con mis amigos esto de todos los jueves vamos a cenar. Pues no, tampoco. Tampoco lo quiero. ¿Por qué no? Porque no me gustan los compromisos. Porque igual mañana tú me dices el martes hay un programa. Pero yo el martes de repente estoy con no sé quién y me dice vamos al cine y te vas. Y es que me quiero ir al cine, Mariano. No, yo el compromiso que te voy a decir es ¿te vendrías en mayo a un programa? Oye, en mayo. Hombre, yo en mayo sí que igual me voy a un programa. Vale. Sumado, claro, con golf y sumado con buen jamón porque... Ya empezamos. A ver si hacen el Skype con olores. Te estás reduciendo el sitio, ¿eh? Sí, sí. En mayo pero a una zona concreta. Has visto, ¿no? Has visto, ¿no? José Miguel cómo lo estoy haciendo, ¿no? Lo ha pillado. Pues nada, lo preparamos, ¿eh? En mayo seguro que habrá algún hueco y se podrá hacer algo. Seguro. Pues es un trato. Tendremos a Pedro cuando quiera y a ser posible en mayo y José Miguel cuando quiera y a ser posible la semana que viene sin ir más lejos o la otra. ¿Les parece? José Miguel como lo hace muy bien es mejor que José Miguel directamente. Encárgate tú de estar bien con información a Mariano. Yo os veré y ya cuando llegue mayo pues si hacemos algo pues nos volvemos a ver. ¿Qué os parece? Un trato. Muy buen trato. A ver. Señores, gracias por haber estado ahí, os lo agradezco a los dos muchísimo y qué decir tiene que les agradezco a ustedes señoras y señores que nos oigan nos escuchen nos valoren nos reconozcan que nos manden jamones si quieren, ¿no? No tienen que ser de Pozo Blanco pero bienvenidos sería. Y les espero esta semana con dos programas más que es uno con Charlie Barazal que les va a encantar el comentarista de Grand Prix y de Fórmula 1 de la COPE de Tiempo de Juego y por último una segunda parte de Antequera Golf el programa que hicimos hace 15 días con nada más y nada menos que con Cristóbal Toral uno de los pintores realistas o como dice el impresionista mejores de España mi madre era el que más apreciaba pero por un motivo no solamente de que le parecieran unas pinturas extraordinarias maletas incluidas o uno que tiene ahí del rey Juan Carlos en un contenedor de basura porque se ha pedido Toral y yo me ha pedido de cuarto y mi madre de segundo entonces bueno le tenemos mucho aprecio y además están Pirri el medallista de bronce en Pekín y Juan Calatayú el portero el exportero de fútbol merece la pena que lo vean Pedro José Miguel José Miguel Pedro gracias por estar ahí nos vemos como hemos antes mencionado cuando queráis y a ser posible pronto un saludo grande para los dos y un abrazo para tu familia Mariano igualmente a tus chicas de mi parte a Sara también muchas gracias y un abrazo Pedro encantado de conocerte y nada yo por mí al final voy a coger gustillo a esto yo estoy haciendo cosas en estos últimos meses he hecho una obra de pedazos para el corrido de mi hijo estoy haciendo saliendo aquí en la de alguien esto al final le estoy poniendo gustillo a esto Mariano gracias a ti la verdad eso es que te gusta la parándula es que es divertido se pasa bien y yo porque no tenía vino hoy pero si no se mejora después se me diga con una copita de vino ¿no tiene alguna alguien así que tenga avanzada para tomar una copita aquí sobre la marcha tenemos que hablar con un amigo mío del colegio Martín en la cuesta que por cierto tenía que haber hablado hoy y se me ha olvidado mira me lo has recordado claro el vino con vino se arreglan todo todo cuídense muy bien chao gracias escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 550.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 500 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports and golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con suscríbete te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid un entorno privilegiado con amplias calles y grines factor clave para realizar un gran resultado un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador además su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf te esperamos www.golfista www.golfdevaldeluz.com teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración ¡te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur ¡te sorprenderás! Green City Golf Somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión